Para nosotros ha sido muy importante estar acá aliado a la gobernación, ya que gracias a esas alianzas se han hecho varios trabajos, como los cuales hemos llegado a las 40 toneladas de material separado y así también se beneficia a la cooperativa en tener a una persona la cual hace la separación adecuada desde la huente. La mejor práctica que podemos hacer nosotros para aprovechar los residuos sólidos es, siempre lo he dicho, cuando nos paremos al frente de un punto ecológico, tomar dos minutos, reflexionar y saber dónde vamos a depositar el material. La mirada de resume a la economía circular es tratar de que los desechos que ya no sirven y prácticamente renovemos o traigamos más que todo los materiales que sean aprovechables a la economía circular. Bueno, gracias al aporte de los funcionarios públicos de la gobernación ha sido muy importante, lo cual les quiero reiterar que reciclar sí se puede para poderle aportar ese granito de arena al planeta.